Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Mr. Andreu, el día de hoy hablándoles sobre este querido personaje del Chavo del Ocho, Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. Pero más allá de hablar qué es este personaje o qué ha pasado con este personaje, queremos es hablar por qué después de tantos años, Carlos Villagrán sigue empeñado en personificar a Kiko. Y es que bueno, tanto él como la chilindrina llevan muchísimos años exprimiendo, por decirlo así, a estos personajes. Roberto Gómez Bolaños había hecho algo totalmente contrario, él decidió que cuando el Chavo del Ocho estaba en la cúspide, terminó el programa para dejar una huella en las personas. Y vemos que es verdad, porque hasta el día de hoy sigue totalmente vigente, es un programa que sigue en número uno, que sigue captando la atención de las nuevas generaciones, como de las antiguas generaciones. Y ha sido un éxito sin lugar a dudas. Él afirmaba que él no se veía a un chavo, pues mucho mayor, porque él sentía que ya se estaba engordando, que ya se le notaba bastante las facciones de la cara, pues de la edad adulta, y que no iba a destruir al chavo. Cosa contraria, pues hizo María Antonieta de las Nieves, quien ilegalmente fue registró el personaje de la chilindrina como si ella fuera la creadora. Ya les digo por qué estoy nombrando esto como algo ilegal. Y Carlos Villagrán trató de hacer lo mismo, pero no alcanzó, porque ya con lo de la chilindrina, Roberto Gómez Bolaño se daría cuenta que te debía registrar sus personajes para que no pasara esto. Ya perdió a la chilindrina, estuvo a punto de perder a Kiko. Igual pues Carlos Villagrán, sin los derechos de autor del personaje Kiko, hizo algunas monerías que llamamos, o sea, cambió algunas cosas de su personaje, en las líneas de su disfraz. Escribió Kiko con otras consonantes para pasar los derechos de autor. Pero es que indudablemente que esos personajes ya no se ven igual, ya se ven muy diferentes. Incluso podrían causar hasta miedo, porque ya sus facciones han cambiado muchísimo. Ellos alegaban de que esos personajes eran de ellos porque ellos les habían puesto toques propios, como el sonido cultural que hace Carlos Villagrán al llorar, cuando lloraba Kiko, y María Antonieta otros matices. Aquí hay una gran diferencia, y es que María Antonieta ha tratado de trabajar en televisión en otras series. También ha hecho doblajes, como lo hizo en Life El Demoledor, la parte 1, donde le dio vida a la muñequita principal, por así decirlo. En cambio, Kiko sí parece que no supo qué más hacer, y simplemente decidió compenetrarse con este personaje. Tuvieron un infortunio, que fue el de estar encasillados dentro del Chavo del Ocho, y tuvieron tanto éxito, que quizá pensaron que sería eterno, y no se prepararon para su vejez. Por lo cual, la única que les queda es seguir explotando a estos personajes. ¿Por qué dije ahorita que de forma ilegal? Ellos afirmaban en las demandas que tuvieron contra Roberto Gómez Bolaños, que algunas partes que tenían los personajes eran de ellas. Pero es que, como decía Roberto Gómez Bolaños, el actor obtiene el personaje, y él tiene también que ayudar a armarlo y tener cosas propias. Es que es algo ilógico. Por ejemplo, una persona escribe una canción famosa, y le paga a un artista para que la cante. El artista no es dueño de la canción, la está cantando con su voz, y de seguro le hará algunos arreglos especiales. Pero la canción es de quien la escribió. Él solo está prestando un servicio para cantar esa canción, lo mismo es en la actuación. Por más que le metan cosas de ellos, el personaje sin duda alguna es del fallecido Roberto Gómez Bolaños. Todo eso causó una polémica y una gran pelea que hizo que ellos no se hablaran durante su vida. Simplemente cuando Roberto Gómez Bolaños murió, Kiko asistió al funeral, pero pues no de la mejor forma. Entonces, ¿ustedes qué opinan con que Kiko, Carlos Villagrán, siga interpretando a este personaje? Que ha quedado de dejarlo muchas veces, pero siempre vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Incluso hay un Kiko que él llama el Kiko Impostor, que hace espectáculos en círculos. Y Carlos Villagrán, sin pensarlo dos veces, se le fue encima, lo acusó de que era un ladrón, lo acusó de que era una persona deshonesta, desleal, simplemente por hacer algo que él mismo está haciendo aún en la actualidad. El Kiko Impostor, como es conocido, les respondió muy bien y le dijo que él no tenía por qué pelear, pues simplemente era como una especie de homenaje. Pero bueno, aquí se ven las dos caras de la moneda, que es cuando te gusta hacer, pero no te gusta que te hagan. ¿Qué opinan sobre este tema? Déjenlo por favor en la caja de comentarios y de pronto sacaré la parte de la chilindrina. Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirme en redes sociales como Mr. Andreu. Muchas gracias, espero que el video haya sido informativo, soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad.